saludos en este vídeo vamos a presentar una manera de sacarle gasolina a nuestro carro nuestro móvil nuestro coche como le decimos en algunas partes de acá de latinoamérica y en españa bueno vamos a sacarle gasolina al carro sin arriesgarnos a tener que digamos saborearla normal que las veces que nos ha tocado sacar gasolina entonces bueno muchas veces hasta pudiéramos si no somos muy cuidadosos hasta podemos tragar gasolina ok voy a hacer esta parte lo voy a hacer con una representación de unos dibujos asistidos por computador unos diseños asistidos por computador y luego voy a voy a hacerlo en una camioneta para hacer este vídeo estoy usando este programa que se llama fricat en su versión 019 este un programa de diseño asistido por computadora es libre y además es grande ok vamos a ir mostrando las representaciones que que tendremos por aquí un momento ok entonces digamos que tenemos un tanque un tanque cualquiera puede ser de la gasolina el del carro ok y en el caso del carro está este tubo sería más largo y con cierta curvatura ok y digamos que tenemos cierto nivel de gasolina en el tanque vamos a necesitar además del tanque y la gasolina vamos a necesitar dos mangueras digamos una manguera que la vamos a sumergir vamos a sumergir uno de sus extremos en el en la gasolina y el otro lo vamos a dar libre está por aquí es donde va a salir la gasolina pero no vamos a hacerlo como regularmente los lo hace mucha gente que es chupando por acá y entonces bueno ahí es donde se corre el riesgo de bueno de saborear esa gasolina no es muy agradable esa sensación bueno vamos a tener esta gasolina esta manguera perdón y vamos a ubicar otra manguera fíjense lo que estoy diciendo es que esto tiene que estar sumergido dentro de la gasolina si esto fuera un tanque de la gasolina una forma de verificar que realmente está dentro porque no lo vamos a ver es soplando por aquí está bien y si sentimos que se hacen burbuja bueno ya sabemos que que está el otro extremo dentro de la gasolina sino bueno si no está dentro entonces metemos un poco más la manguera hasta la giramos a ver hasta que hasta que quede dentro otra manguera vamos vamos a necesitar aquí en esta en esta manera y es una manguera y esto puede ser hasta un tubo si normalmente con una manguera está bien pero digo esto tiene que ser una manguera porque tiene que doblarse esto puede estar rígido pero también puede ser de la misma manguera y lo colocamos así fíjense que esto va a estar dentro de la gasolina y esto solamente va va a entrar al tanque en la parte donde hay aire bueno realmente ese aire está con vapores de la gasolina también bien después que colocamos esto así vamos a ubicar puede ser un pedazo de tela un trapo como decimos aquí en venezuela o un plástico o un plástico y un trapo y vamos a hacer que esto quede más o menos hermético vamos a taponear aquí para que puedan por aquí pueda entrar aire y que no se salga por acá que vamos a hacer una vez que tapamos esto si vamos a colocar un recipiente por allí donde vamos a conectar la gasolina y una vez que esto está está tapado como le estoy diciendo que tampoco tiene que estar perfectamente hermético porque no es necesario basta con que esté más o menos tapado entonces vamos a soplarlo por aquí por supuesto que no aspiren esos vapores que también pueden ser dañinos bien dañinos entonces lo que van a hacer es soplar por aquí y por diferencia de presión la gasolina va a salir aquí va a haber entonces más presión cuando sopla ver aquí más presión que afuera que va a estar la presión no feria lleva a subir un poco más y entonces la gasolina va a empezar a salir está bien y bueno mientras estemos soplando sí entonces la gasolina va va a salir pues digamos que puede ser algo como esto vamos a colocarlo así y vamos a correr aquí una 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 pequeña simulación y a medida que va soplando también la gasolina va saliendo por supuesto que el nivel baja y aquí el nivel sube y eso es todo lo que lo que hace falta para sacarle gasolina a un tanque esto en principio puede ser cualquier líquido que no querramos que nos queda la boca pues está bien entonces soplamos y aquí sale así de simple voy a ver si hago esto mismo la camioneta lo hice en estos días me tocó y bueno me salvé de qué de que me cayera gasolina en la boca porque lo hice de esta manera bueno eso es todo lo que es lo que les tengo en este vídeo si les gustó les sugiero que le den like al al vídeo si no les gustó les sugiero que le den dislike si les gustó también voy a sacar otros otros vídeos tienen que ver más que todo con esto de acá pero con esto de diseño asistido por computadora la mayoría que de los que voy a sacar pero también alguna cosa que se me se me presente en lo que respecta a a lo que nos puede salvar un momento con el carro bueno lo voy a subir también bueno los invito a que se suscriban y que le den a la campanita para que estén al pendiente estamos en contacto y nos vemos en el siguiente vídeo saludos